Emprender ha sido un reto al que muchos salvadoreños se han aventurado. Marvin es una de esas personas que ha ido en busca de sus sueños, combinando su espíritu trabajador y su pasión por la gastronomía. Es así como logró dar vida a Baires Coffee Shop. Fíjate que nace a mediados de la pandemia, somos un negocio que nació el segundo año de pandemia. Comenzamos con los pedidos a domicilio y pues ya una vez que se levantó la pandemia, pues abrimos las puertas al público y ya tenemos local o les tenemos casa, ¿verdad? Fíjate que toda mi vida siempre he sido de estas personas emprendedores. Siempre y como te digo, yo con mi mamá empezamos haciendo, bueno, mi persona empezó haciendo a los 14, 15 años pudín en su casa. Entonces yo no soñaba ser pastelero, pero como te digo, empecé desde mi casa vendiendo los budines y mi mamá me decía, con café y budín no vas a ganarte la vida. Veme aquí, pues gracias a esas palabras que uno se las debe llevar muy en serio. Nadie te puede decir no podés o decir voy a defraudarme a sí mismo, ¿verdad? Entonces veeme aquí con un negocio, gracias a Dios. Este emprendedor de Tejutepeque ha logrado ir cautivando a muchos con ese toque único en sus bocadillos. Yo estudié gastronomía tres años y pues la verdad, para serte sincero, pastelería a mí no me gustaba nada porque es como matemáticas, ¿verdad? ¿A quién le gustan las matemáticas? Entonces, viendo eso que estudié gastronomía, me entró la intriga de otros compañeros que estudiaban pastelería, entonces me empezó a gustar la delicadeza en sí, ¿verdad? La pastelería es algo muy delicado, muy tedioso porque si te equivocabas en un mínimo detalle, pues ya echaste a perder la receta, ¿verdad? Gracias a su dedicación y esfuerzo, ha logrado hacerse de muchos clientes. Los postres son muy ricos y me gusta comérmelos. Venir a comprarme uno después de entrenar y irme a comer al parque viendo cómo juegan básquet. Siempre venimos con mis amigas después de los entrenos a comprarme. Si usted desea disfrutar de estos deliciosos postres elaborados con mucho amor, este lugar está ubicado en el departamento de Cabañas, municipio de Tejutepeque. No hay duda que cuando se quiere se puede alcanzar cualquier sueño. Marvin lo ha comprobado y espera seguir creciendo de la mano de todos los salvadoreños. Amigos de Código 21, ya lo sabe, si usted quiere disfrutar de los mejores postres y de los mejores cafés acá en el departamento de Cabañas, en el municipio de Tejutepeque, ya sabe a dónde venir. Baires Coffee Shop, con imágenes de Oscar Funes, informado para Código 21, Gersón Noé. ¡Gracias! Baires Coffee Shop, con imágenes de Oscar Funes, informado para Código 21, Gersón Noé. Gracias.